Hola muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de nostalgia, seguimos con el Ragnarok Online Y esta vez vamos a la partida de Anubis que dije yo, vamos en party con un montón de peña que va a hacer bulto prácticamente Los que vamos a matar a los Anubis vamos a ser nosotros, y ¿sabes que es lo mejor? Que soy el sanador Tiene delito, soy el que debería curar y voy a ser el que los va a matar Vamos a meterle el silencio primero, ahí veis a la Anubi Ah bueno, vamos a pañan bien, vamos a intentar matarlo con el Turundeaz, no entró, ahora si entró Y esos son los Anubis, como veis vamos un montón en party y aún así nos han dado un porcentaje bastante aceptable De experiencia, me están pidiendo que tire el Magni, cosa que aún no tengo, así que les pueden dar un poquito por el ojete Vamos a intentar matarlo Ay Dios, que se me muere la peña Intentemos matarlo Lo hemos matado Turundeaz, muerto otra vez Pimba, pimba, pimba Como veis somos nosotros los que matamos, no son ellos Que no le tire, ah que no se lo, ¿por qué? Ah, pues no lo sabía, pues eso lo han cambiado ahora Pues estos tíos no tienen ni puta idea de lo que están hablando porque eso no es cierto, no dan menos experiencia Pero bueno ¿Sabéis por qué lo sé? Porque ya he venido solo, o sea, he venido solo y he matado solo aquí Hoy, o sea, hoy mismo he venido y lo he hecho solo y no ha pasado nada Vamos a ir rebufando Pero bueno, si ellos dicen que no, les hacemos caso Es más, después, si no es en este vídeo o sea en el siguiente, os voy a enseñar cómo se mata un priés normal Con turundeaz de toda la vida, vamos De toda la vida del señor Estoy un poquito sin SP, eh Necesito Magnificat, pero ya Nos lo ponemos ya al 3 Y vamos a castearlo Y como no quieren que tire tu rundeaz, pues le voy a quitar la skill de donde está Magnificat lo que hace es que nos da mayor regeneración de vida y maná y demás De la básica, la que es la que no, cuando no estás combatiendo Y como nosotros como priés, simplemente Lo único que quieren que haga es que cure Pues voy a estar tranquilito, sin hacer nada Ya que no quieren que tire tu rundeaz Si no tienen ni pies ni cabeza, lo que dicen Pero bueno ¿Cómo va a dar menos experiencia? ¿Qué pasa? ¿Está pensado el juego para que no...? Tontos del nabo No, pero gracias a ellos Voy a levear bastante bien, sin hacer nada Lo único que voy a hacer va a ser moverme para adelante Mira este aquí A este sí le quitamos la mierda tirándole blessing Vamos a tirar a Hiab Le vamos a silenciar al tío este Y a la que spameen lo que quieran Debería dar ciento y pico mil Ah, hay un tío aquí en esta parte que no está bufado Claro, porque no lo tengo a la vista Vamos a tirar Magnificat Ahora somos dos Somos otro... Ah, no, simplemente nos está bufando Vale, pensé que éramos dos sanadores Sigo siendo yo solito Sí, hombre, sí Y algo más Ahora anda pidiendo Aspersio Aspersio básicamente lo que es Es que pegas con daño sagrado Entonces como estos son no muertos Deshaces más daño Y Aspersio es una gilipollez O sea, es... Es una gilipollez de skill Tirársela además a un asesino Que no hace ni daño ni hace ni hostias Aquí el que está matando es el mago O sería yo si me dejasen tirar el turrondeaz Pero como no quieren que lo tire ¿Veis lo que ha dado? Ha dado 130.000 Que es lo que ha dado el Anubis de arriba Por ahí arriba lo pone 127.000 O sea, eso de que da menos Pero vale Si ellos lo dicen, colega Yo acato órdenes Para mí es más fácil así Así no hago nada Como podéis ver Bueno, voy a ir rebufando Por hacer algo Porque me aburro Bufamos Acercaros hijos de puta Que os bufo Los bufo Les hago... Y otra vez me han preguntado Si... Si soy mujer de verdad Y me han llamado bonita Y guapa Y un montón de gilipolleces Hala Todos bufaos El trabajo ya está cumplido Ya como matan Toros Minotauros Menuda Menuda pro party Esto está siendo súper épico Y estoy sin sonido en el juego Debería ponerlo Para que escuchéis lo Jodidamente incómodo que es Porque es muy incómodo Os lo digo de verdad Le metemos el silencio Que no hagan el tonto Venga va Voy a poner el silencio Cuando... Bah No creo que haga nada El Anubis Que no tiene... Está silenciado No va a hacer nada No va a tirar skills pros Ni nada Vamos a curar al otro Que medio se nos muere Sonido Para que escuchéis como es Porque además El anterior vídeo Estaba sin sonido Super musicote aquí De guitarra oxidada 140.000 ¿Veis? Da lo mismo tío Que son imbéciles ¿Sabéis a lo que se refiere? Porque si yo les tiro el turrundead Y los mato rápido No cuenta el extra de experiencia Que ganarían si todos le pegan O sea quiero decir Si todos los caen la parte Y le pegan a un bicho El bicho da más experiencia Eso es para evitar Que la gente se te pegue detrás Y demás Porque acabas ganando menos Pero no es que el turrundead De menos ¿Veis el sonido? Que pu 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 Y así seguido Mi almago sin hacer nada Como mola el mago Vamos a curar al otro A ver si con suerte Con los anubis que matemos aquí Me saco Un bastoncete De esos guapos guapos Que de los que hablé En el anterior episodio Los dan estos Los anubis Los perretes Estos perretes Anda se ha muerto Pobrecito Debería curar Debería darle res Hay que tener cuidado Con los anubis Porque los anubis De un golpe Deletean Y bastante además ¿Por qué me estaba tirando Fireball a mí? Y niveles a tope Madre mía Aquí es una puta mierda El sonido Pues es así Y no somos Una party Que destaque Mucho en pegar O sea que Aún somos nivel Muy bajo O sea después Va a ser más Más complicado O sea Vamos Va a haber muchos más Pum 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 Como veis Es una mierda Vamos a tirar Magnificat otra vez Debería ir rebufando Y tal Vamos a ir rebufando Esto es lo único Que tiene que hacer El priés El priés El sanador No No te dopo Imbécil No estás viendo Que voy Bueno no Estos que van a ver Está viendo Que estoy Buffando Y los están pidiendo Que es curioso Que en este juego No se llama Buffar Se llama Dopar No tengo muy claro Por qué Igual que robar Bichos Aquí se dice Hamear Sabe Dios Por qué Que me queda Por buffar La luz Y pum Festa Ah que es una arquera Bueno Uno más Ay coño Me falto yo Por buffar Yung Un castelo ¿Veis lo que tardo En castear? Ah este como mola Ese mono Akito Akizo Que tiene una hacha Por el medio Hay que escupir Cuando digas Aquí fue Ahí no va a haber Nada Obviamente No no le buffe A esta Le juraría Que si Pues yo pensaba Que esto iba a ser Un puto desastre Pero no Está saliendo Bastante bien Aunque bueno Aquí hay mucha gente Que sobra ¿Sabéis? Aquí podríamos quitar A unos cuantos A este que va aquí delante Al Kyo Tal A ese se le podría quitar Perfectamente Oh bien Anubis Vamos a silenciarlo Pim pam Aquí es una mierda Una mierda Una mierda de cuidado Vamos a tirar Magnificat otra vez Bueno creo que Es mejor Hostia que me pegan Hijos de puta Proteger al Priess Proteger al Priess Madre mía Que puto asco El sonido Tío Para cuando peleas En los MMOs En general Es bastante horrible El sonido De cuando estás peleando Es curioso Tenemos aquí un Wizard Y no castea Skills de área En plan Storm Goose Y mierdas así Castea Cold Balls De mierda Te cundiría Si tuviese las cartas Necesarias Y pegase unas hostias Del 15 Anda mira como me buffa Ahí ahí Tíranos el asumpio Esto es la skill De buffar Que tiene el renacido Que por supuesto Es mucho mejor Que es de lo mejor Lo que hace es reducir El daño a la mitad O sea una puta pasada Debería ir ya Rebufándolos a todos Vamos a buffar a gomitas Joder que nombres Tiene la peña La virgen Quería lanzarle una cura A la monje Pero si no se Para quieta Ahí estamos El Medopas Debe ser ya Que lo tienen a un botón En plan super macro Y demás Yala Que ahora me quedo quieto Si debe ser Porque además Acaba de decir Muchas gracias Por doparme Vamos a meterle aquí Un silence La gente se muere Y me saldrá No creo que me salga El copyright No por esa mierda Que eso es lo que toca El bardo Y subimos de nivel No se cuanto os llevo Llevo dos ¿No? Bueno Llegué al 65 Soy 69 Así que he subido 4 Porque es lo que pedía La party Pedía de mínimo Ser 65 Vamos a rebufar Rebufamos aquí Rebufamos a la tía esta Hostia Esto lo han largado Esto no estaba La party con nosotros Alguien ha muerto Por ahí Está cero de vida O me lo pareció a mí No Tampoco debe de haber nada Por aquel lado No me dieron ningún bastón ¿Verdad? Vamos a meterle silencio Que no le ha entrado Mierda Ahora sí Una vez entra El silencio Es easy ¡Quieto ahí! Figura ¡Como llueven las hostias! No sé aquí estoy Buffando Espero que al que Tengo que buffar Esto no tiene nada Madre mía Que party tan épica Lo estamos petando Que es lo mejor Bueno creo que es suficiente Voy a quitar el Mapa no Voy a quitar el sonido Porque se hace pesado Como el solo Que le den por el culo Y así os voy hablando Un poquito Aunque bueno No tengo mucho que contar La verdad Además debería estar concentrado Solo un Soy el único Sanador Para una parte entera Esto exige mucha concentración Que esto antes la gente No era capaz de hacerlo Pones a uno de los de hace años A curar esto Y no es capaz Sabe Dios por qué No sería capaz A dar los buffos A la gente La gente iría sin los buffos Que habría Que hay que buffarlos A todos Por cierto Porque bueno O sea Por lo menos el agi Aunque haya Algunos que no lo van a utilizar El agi siempre Joder Quiero decir Sirve de poco Meterle Por ejemplo Al bardo O sea El que está tocando Que hace que castemos Más rápido Lo de velocidad Porque se mueve lento Mientras canta Entonces no tiene mucho sentido Meterle el agi Ni el bless Porque tampoco Va a atacar Pero bueno Hay que ponérselos igual Aquí hay que ponérselos a todo Dios A ver si le cuelo el silencio Bien Creo que la ha entrado Sí Pues ya está Se me quedó La canción pegada Es demasiado pegadiza Hostia puta Que casi se cargan al otro Ah había dos anubis ahí Yo sin tirarle al otro El Coño ya soy 70 Sin tirarle al otro El silencio Aquí debe haber Bastantes anubis Sí Vamos a tirarle lo otro Uepa Que se nos muere La monje Que está Con una build De tanqui Lo cual mola No se ven muchas monjes tanques Normalmente se las hacen de asura Pero claro Como solo es monje A secas Aún no es el renacido El asura no debe Valer mucho la pena Me dopas por favor Sí tal cual Tiene Debe de tener una macro Para eso Lo silenciamos Y a tomar por culo Buah No sabéis lo bien Que me va a venir esto Porque a estos niveles Es bastante complicado Venir Y matar solo A los anubis Déjame meterle ahí Una curilla Tenemos ahí Los bufetes Mierda No le he metido el ají Ahora sí Metemos también el otro El escudo Y ala Que vaya como Dios Eh Que se nos muere Que se nos muere Madre mía A ver Silencio por aquí Vamos a meterle el bufo Que le quita esa mierda La gente debe pensar Que soy su normal Algo así Porque ¿Veis como pide? Mira Es que mira como piden Deben pensar Que soy tan su normal Que no le voy a dar el res O algo así Que no sé Ala Rebufamos El Magnificat Tengo que tener bastantes puntos 80 Uh Ya miraré después Para repartirlos Que supongo que irán casi todos A la suerte Pero bueno Bueno Ahora vamos con dos tanques A falta de uno Anda Un Anubis aquí Todo solito Mira Le metemos así El Uepa Le metemos el silencio Y yo estoy casi sin SP Me guardé las uvas para mí Para luego usarlas Bueno Tengo limones Mira Uso los limones Limones para todos El que se supone Que los va a buscar Se quedó atrás Quieto Y el otro Está jodidamente lejos No te explico Joder Toma Para eso estoy De hecho ahora voy a tener que rebufar a todo Dios Sin Magnificat No me va a llegar el SP No me va a llegar para bufarlos a todos Ueh Que se nos muere la gente aquí Vamos a resucitar Curamos por ahí Por aquí Por aquí Metemos el silencio Me topas por favor No No me da la gana Te pido un favor Ahora se va a pegar al culo Verás Ahora le va a decir ¿Puedo pegarme a tu culo? Ah no ¿Puedes tirar? Assassin's Cross Sí claro En vez de tirar la de Que reduce el casteo de todos Que es la que está tirando ahora O sea el tío El otro tira Lo de reducir el casteo Para que yo pueda castear más rápido Los magos puedan castear rápido Y hacerle spam de skills El tío ese quiere que le castee la skill de asesino Hostia puta Yo sin SP Sequísimo estoy Estoy seco Ay Ay Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me cago en la puta Que no tengo maná Ala A sentarse La pries Ah Un segundito de descanso Que lo resucito Y bueno Y así funciona esto Raro es que nos rosmen En plan Tenías que haber traído Pociones azules O goúvas O algo La verdad es que tengo muy poquito de Tendré que subirlo Es que al 10 me parece una burrada Y tengo Hay muchas otras cosas que tengo que subir Esto es una gilipollez Porque lo único que hace es aumentar el tiempo Bueno esto hay que subirlo si o si Así que lo vamos a poner ya al 10 Bueno al 10 no Al 9 Que no puedo subirlo al 10 Lo sustituimos Bien Yo creo que ya Vamos teniendo maná Ya puedo empezar a curar otra vez Casteamos magnificat otra vez La verdad es que Tela eh Voy a tener que subirlo más Del 5 Voy a tener que ponerlo No sé Anda mira Claro Estoy sin maná Traer 2 en vez de 1 Porque es más divertido Ey si lo he silenciado Al hijo de puta este Ahí estamos Sigo super seco Míralo Se muere Se están metiendo aquí gente Que es bulto Pero de verdad El tío este sí que es bulto Bulto no Lo siguiente Me dopas por favor Sí hombre sí Ahora os dopo a todos Mirad Tomad unos bufos ¿Quién más quiere? Yo os doy a todos Os doy a todos lo vuestro Vamos a bufarme a mí Para saber yo cuando Acaban los bufos ¿Quién más queda? Queda al mago No hay que bufarle también Y creo que no queda Nadie más Este es imbécil Tío Está tirándole col volta A los nuestros Está usando Debe tener el no shit Que eso le permite Lanzar esas mierdas A los de la party Que bueno Al final no hacen nada Porque no es No se puede matar En medio de De por ahí ¿Cómo se...? He quitado el rollo de party Creo que era alt P Ahí estamos Prefiero ver las vidas así Porque si están así Todas mezcladas Como para acertarle Encima del cursor Y curarle Normalmente curas Al que no es Entonces mejor así Pues debería haberme subido El SP recovery Porque Luego aunque fuese Podía hacer un restart Y ya está De las skills Por 10.000 Porque bueno Me siento como un plan Joder Estoy retrasando la party Porque tengo que regenerar SP Pero es que es una party completa Siendo yo de nivel 70 En el que estoy Curando yo solito Y tal Este sí que es un mongolo Que no hace nada Este tío Pero bueno Estos funcionan de una forma muy rara De días De noches De zonas Tienen una configuración muy rara Y sí que acaban pegando Unas hostias Increíbles Es de lo mejor Para matar Las valquirias Que son unos bichos De un millón y pico de vida Son buenísimos para eso Yo los iba Con uno de esos O sea Lo cogió un colega Y yo con el high priest ¿Qué dice este? Geal Búsquete la vida Chaval Bueno no puso geal Puso geac No sé lo que me está diciendo Dopes Bueno pues dopamos ¿Por qué no? Mira, mira, míralo 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 Pero ven aquí ¿Veis? No hace nada No hace nada el tío ese Party Party Hombre, pues es más útil El tío ese Que el otro que metieron Que el de las pataditas Tiene cojones la cosa El taekwondo Se llaman Los taekwondo Ya no me acordaba De su nombre Este ahora va a pedir Buffos Ahora mismito Ah no Pensé que este Los pediría Porque creo que No los tiene Vamos a meterle El silencio Vienen de ayer No sé el qué Acabo de perder Dos anubis Bueno, sí Podría entrar Ese en el 76 Dopes ¿Quién? ¿Quién colega? ¿Quién? Yo te buffo Yo te buffo Porque tú eres súper útil Para la party Me estás haciendo tirar Manalo, tonto Bueno, el tío ese se ha muerto No puedo darle res No puedo darle res Vamos a bajar el cacharro Ahora sí ¡Ay! Mira quién se ha muerto El de las pataditas El que no vale para absolutamente nada Aquí nos falta el bardo No sé dónde estará Pero aquí falta el bardo Y se nota que falta el bardo ¿Veis cómo ahora Todos castean mucho más lento? Al final lo han metido Bueno Quien la sigue La consigue Como dirían por ahí Ahora ya se están acabando Los dopes Como le llaman ellos Los buffos Como dirá todo el mundo normal A ver Buffamos por aquí Buffamos por allí Buffamos al imbécil este ¡Mira que le entro lo casteo! ¡Mira que le entro lo casteo! ¡Caro! ¡Tí también! ¡Toma los dopes! A ti seguro que te son súper útiles ¡Hostia puta! ¡Anubis! ¡Anubis! ¡Silencio! ¡Silenciémoslo! Ahí está Ya está Ya es un inútil Y muy poca gente Poquísima Los silencia Muy pocos prias Van con el rollo De silenciarlos aquí No sé si en un futuro Lo veremos Bueno sí Porque vendré con Ya dije que iba a subir Otras clases Seguro que pondré en otra Para que veáis Como cura la peña Y veáis que son malos Con ganas Ah, me ha pedido dopas El tío este Vale, toma Que sí, hombre Que sí Estoy con un poco SP Colegas No sé yo No sé yo No sé yo No sé Justo me quedo sin SP En el peor momento Uy, uy, uy Sí, sin SP Exacto Lo ha dicho Otra también por ahí A ver Casteamos el Magnificat Nos sentamos un segundo Creo que ya me llega Sí Al imbécil ese Míralo El tío invisible Vamos a decirles Que no tengo SP Y bueno gente Yo creo que va Suficiente Voy a seguir en la partida Esta hasta que me echen Por no tener SP Y mientras Pues a ver si subo bastante Espero que os haya gustado El vídeo Esto sería una típica Partida Nubis de nivel 70 O sea, bastante mierda Y bueno, nos vemos En el siguiente episodio De... Y voy a decir de XCOM De Ragnarok Online Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!